Tú sabes quién te habla, Reque, el chamo, escúchale, escúchala Mr. Sayo, Mr. Psycho, yo no sé cómo te llamas Lo único que sé de ti es que eres un pobre buscafama Escribiste una canción prendiendo las redes en llamas Generalizando de putas a las venezolanas Pa' hacerte sincero quise hacerme el de la vista gorda Vi tanto drama que no quise estar en esa onda Escuché tu disculpa y acepté que no era tu intención Hasta que vi la hipocresía en tu siguiente reacción Presumiendo de tus carros a toda la gente Con la que supuestamente te habías disculpado anteriormente Y me di cuenta que todo era parte de una idea estratégica Para sacarle el jugo a tu canción con la polémica Qué pobremente pollo eres Dándote a conocer, hablando de los déficits de las mujeres Como estamos pasando una difícil situación Te llenas la boca hablando de mierdas de inmigración Como si tú no hubieras estado jodido ¿Por qué no dices que por droga a ti te deportaron de Estados Unidos? Te fuiste de mula y allá te caíste con los kilos Y sapiaste porque tu libertad pendía de un hilo Tú estás libre por sapo y por llorar como una mami Llegaste a un acuerdo con la policía de Miami Así que dime si lo que te estoy diciendo yo es mentira Pucho te llevó a cantar y le cagaste tú a la gira Y hablas como si tú no fueras inmigrante ¿Por qué no cuentas esa historia de cómo eras antes? Esto lo voy a poner a sonar en tus cornetas Pioneer De ti se dice que hasta tu mujer se la cogió tu manager Yo no estuve ahí para decir si eso fue así Pero investigué de ti antes de ponerme escribí No le tires a Israel ni a Javier a la Madrid Si quieres tírale a alguien maricón tírame a mí Que yo si tengo líricas pa' escoñetate Y ese búho de tu cuello voy horcátelo con un mecate Tú vas a decir como tengo base pa' decir esto Pero a todos mis panas panameños le devuelvo en gesto De ponerme claro de la clase de roedor que eres Que vives tapando cosas para que nadie se entere Las acciones tuyas solo las hacen los palomos Si estuvieras en Venezuela te hubieran metido plomo No te tengo odio porque en verdad yo ni te conozco Pero brujas como tú de lejitos los reconozco Que pa' que los escuchen crean todo un cuento Y dan el culo por un poco de fama y reconocimiento Que hablan pa' atrás y pa'lante y no saben definirse Creen que todas salen al extranjero a prostituirse Prostitutas hay de todas las nacionalidades Y las de tu país no son la excepción y tú lo sabes Porque así no hiciste una canción de las del país tuyo Pa' ver si estuvieras cantándola así con tanto orgullo Pero los perros chandosos saben dónde mean Y tú no eres loco, solo te haces pa' que crean ¿Quién te crees tú pa' hablar mal de las mujeres de mi tierra? Insinuando con doble sentido que todas son perras ¿Qué tú piensas? Que nos íbamos a quedar con las ofensas Hablaste mal de ellas y soy yo el que sale en su defensa Las venezolanas no solo sirven pa' hacer arepas Tienes miles de atributos más para que lo sepas Y te voy a poner ejemplos pa' que dudas no te quepa Y no abras más la boca cada vez que te pica la pepa No voy a hablar de nuestras mises ni nuestras bellezas Voy a hablarte cosas que ni pasarán por tu cabeza Voy a hacerle entender a tu pobre mente diminuta Que las venezolanas no destacan por ser putas Hay razones pa' que nuestras mujeres se les respete Por ejemplo la selección femenina Sub-17 Sofía Inver, María Conchita, Maite Delgado, Carolina Herrera, Nomi Suazo, Deina Castellanos Verónica Herrera, Adriana Carmona, Gaby Espino, Yuli Marroja, Milka Duno y Andreina Pinto, Chiqui Delgado María Teresa Alnalza, Chabarbosa, Florizaba Fonseca, María Gracia Sosa, Robely Peinado, Lele Pons y Mayerlin Rivas Son algunos nombres que mantienen mi país arriba Pa' que quieras denigrarlas con tu lengua y tu saliva Cuando la mayoría tiene tantas cosas positivas La cosa de ti que más me indigna y que más me agobia Es que entre los panameños despiertes su xenofobia De los que por los errores de otros ahora nos odian Cuando tu internet tiene fotos del culo de tu novia Mr. Cy Te voy a prender en candela como un quinsay Quisiste lanzar un hit pero te salió un strike Antes de decir otra barbaridad cierra tu pico O es que tienes que hablar mal de ella porque eres marico Que lo que se ve que nadie a ti te ha puesto en tu puesto Me meo en ti, me meo en tu manager y en todo el resto Me meo en todo el que te apoya a ti después de esto Una veneca te metió el dedo en el culo, te lo apuesto Lo que hiciste perfecto fue crear una división Poniéndonos en contra, nación contra nación Creando tensión entre Venezuela y Panamá Despertando un odio como nadie lo había hecho jamás Nos tiramos entre nosotros mismos que somos latinos Mientras del mundo se apoderan los gringos y los chinos En vez de unirnos y trabajar como hacen ellos Sino echarnos mierda entre venezolanos y panameños Y a los xenofóbicos que su rechazo nos restriegan Parece que olvidaron lo que pasó con Noriega Olvidaron la invasión que acabó con su población Y nuestra migración fue parte de su reconstrucción Pero que fácil hacer leña del árbol caído Y denigrar un pueblo cuando más está jodido Cuando en Venezuela todo el mundo ha sido bienvenido Y los apoyamos cuando los bombardeó Estados Unidos Y esto está hecho pa' que sus palabras se las traguen Porque no es justo que por uno malo todos paguen ¿Saben quién soy yo? El que te vino a poner un stop Me presento, soy el chamo, el negro del whatsapp Escúchale, escúchala Tú sabes quién te habla Reque, el chamo Recata ahí pues Agarra jabón pa' que laves Me tomé un día Para averiguar quién eres Y realmente no eres nadie ¿Sabes qué me llamó la atención de ti? La parte de la canción que dice Que las venezolanas le temen la inmigración ¿Con qué moral tú vas a decir eso? Si a ti sí te agarró inmigración con droga Y tuviste que cuadrar con los policías Y te desapo Para que te redujeran la condena Y te deportaran Normal ¿Te acuerdas? Que Pucho Bustamante te llevó Por una gira con los dementes Si no pregúntale a la Team Fresh Tommy Real Tommy Kim O al mismo Pucho Mi respeto para toda la comunidad panameña Siempre seremos una sola familia Pero ya basta de la xenofobia Que tienen contra nosotros Porque no todos somos iguales Eso es como decir que todos los islámicos Son terroristas Porque hay un grupo que hizo un atentado terrorista ¿Verdad marico? Escúchala Primo Evan En los controles Milano Que lo que Re que One Blood Music Dijo un día un sapito Dijo un día un sapito para mí Los sapitos hacen Los sapitos hacen No 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 Gracias por ver el video.